Bueno, aquí nos venimos con otra canción, lo que es de Vicente Fernández, pero ahorita ya viene con voces salvadoreñas. La canción se llama No me hace rajar. Con un nuevo instrumento. Sí, aquí la vamos a introducir con un nuevo instrumento, pues estamos estrenando esta armónica. Entonces pues vamos a ver si nos alcanzan los pulmones para poderla entonar. Hoy me reclamaron por venir a verte, no quieren que vuelva por aquí jamás. Dice que si vuelvo encontraré la muerte, que por ti la vida me van a quitar. Piensa en asustarme para que te dejen, pero nunca nadie lo podrá lograr. Mientras tú me quieras yo estaré presente, cerca de tu casa para platicar. A mí no me asustan, tipo lenguas largas. Esos presumes para amantallar. Yo soy de los hombres que no temen nada. Aunque despedido no me cerran. Si tú pretendientes quieren que me muera. Yo te lo aseguro que los burlaré. Mientras tú me quieras yo estaré presente, cerca de tu casa para platicar. A mí no me asustan, tipo lenguas largas. A mí no te asustan, tipo lenguas largas. Esos presumes para amantallar. Yo soy de los hombres que no temen nada. Aunque despedido no me cerran. Los burlaré. Las monjas largas. Como dice él, aterrizado por un lado. Pero logramos aterrizar. y aunque sea algo mal cantado y algo mal hecha la introducción porque salió bastante forzado cantando y tocando para ir cantando y soplando no es cosa fácil pero ahí estamos aunque no las cosas no las hagamos bien pero pues si depende con buena intención con buena intención con buena no se despeguen de voces salvadoreñas porque venimos con más música y venimos con una canción lo que es del dueto américa los dos espejitos pero ahorita ya viene con voces salvadoreñas espero que les guste y arrancas ya tengo dos en medio y todo es lo que me debilidad quiero que nunca se enpañe no quiero verlo llorar no quiero verlo llorar tienen los labios tan dulces que parecen miel de abejas mi vida no quiero verlo llorar y también cuando ama de charla A tus ojos y a tu boca Solo me enseña de tanto Lo demás no lo conozco Ya no me hagas cobrir tanto A ti no más te lo digo Que siempre habré de quererte A tus ojos no me miras Mejor prefiero la muerte Tus nientes vienen tan blanco Como las velas del mar Pero prefiero tus labios Por tu modo de besar A tus ojos y a tu boca Solo me enseña de tanto Lo demás no lo conozco Ya no me hagas cobrir tanto Ahí teníamos los dos espejitos Aunque no bien bien cantados Pero poco más o menos Un dos que tres dice Como Allende dice la canción Unos labios como de miel mencionaba Así es Tienes los labios tan dulces ¿Qué dice? Usted es dulcito Sí, como hemos venido diciendo Todas estas veces Que hemos estado reunidos De que son canciones del recuerdo Porque canciones que se veían antes Ya nadie casi las escucha Y aquí nosotros las estamos Recordando otra vez En voces salvadoreñas Esperando de que les guste Estaban como escondidas Esas canciones Pero aquí las estamos Como sacando a que las Vean que las escuchen Y también Se le va a cantar A los cumpleañeros ¿Verdamacho? Ah, sí Y también Claro También le vamos a cantar Unas cancioncitas Para los cumpleañeros Sí, este Vamos a complacerle pues Con unas cancioncitas Cumpleaños A nuestro amigo Wilfredo Díaz No se las pudimos mandar Pues más luego Por la razón de que No habíamos podido grabar Yo creo que hoy Veintidós días Que estuvimos grabando Así es Ajá Y entonces Y también por la razón De que Mi esposa Le ha tenido bien grave Pero Gracias a Dios Pues ahora Ya está un poco Más aliviada Vamos a complacerle A nuestro amigo Aunque Ya un poco tarde Pero le vamos a complacer Con estas cancioncitas Cumpleañeras Esperando pues Que No se despeguen De voces salvadoreñas Entonces viene la canción De los cumpleañeros Para don Mario Sí Una cancioncita Dedicada para Hijo de De nuestro amigo Wilfredo Díaz Para todos los cumpleañeros Saludándolos A todos Los cumpleañeros Se encuentren bien de salud Pues Dios derrame bendiciones Sobre de ellos En esta hermosa mañana Te invitamos a alabar A Dios que hizo los cielos Y te quiso rescatar Que doy en los pancarillos Como alaban a tu creador Digamos juntos con ellos Alabando al salvador A las cinco de la mañana La tazonado el reloj Despierta hermano Despierta Mira que Ya amaneció Que no oyen los pancarillos Como alaban a tu señor Sigamos juntos con ellos Alaban a tu salvador Queremos felicitarme Con un abrazo de amor Con un abrazo de amor Con un abrazo de amor De demás años de vida Te pedimos al señor Que no oyen los pajarillos Como alaban a tu creador Sigamos juntos con ellos Alaban a tu salvador Alaban a tu salvador Alaban a tu salvador Alaban a tu salvador Que no oyen los pajarillos